Así como las reformas a la seguridad social exacerbaron los ánimos de los nicaragüenses, la reforma a la ley de estabilidad energética podría ser otro detonante de inconformidad contra el gobierno de Daniel Ortega, advierten sindicalistas. Todavía el comandante tiene la oportunidad de, ve hombre, hay mucho descontento, vengan y revisemos esto para ver porque los comercializadores, los transportadores, los productores de energía, generadores de energía, se están quejando que están en pérdida y están en pérdida a pesar del precio del kilovat aquí, que es el más caro. Bueno, vos te encontrás en otro lado que de repente aquí está en 23 y en otro lado hasta 19. Entonces creo que hay que hacer, hay que prevenir que esos descontentos con justificación hay en el pueblo porque te ponen la indefensión y desesperado. Desde el sector empresarial también se resienten los golpes que han tenido en sus costos a través de la energía eléctrica, convirtiéndose en un elemento en contra de cualquier futura inversión extranjera. Definitivamente es una pasada de cuenta del gobierno a los empresarios. El incremento se ha dado en un 16% cuando normalmente se ha dado un 5% que es la devaluación. No sé, lo que están haciendo es que las empresas quiebren, que haya más desempleo, que no haya producción, que haya menos inversión. Ya están con problemas, la gente de LALA se ha pronunciado fuertemente al respecto, pues donde tienen problemas los que le venden la leche y ellos para distribuir su leche. O sea, porque los costos de energía son extremadamente grandes. ¿Podrían haber cierres de empresas todos los logros? Bueno, yo te digo que LALA tenía en sus planes una ampliación y ahora la está pensando. Así es como funciona esto. Lo más probable es que haya una disminución en el número de empleados y como siempre va a haber una disminución en las exportaciones, en el negocio, de esto. Menos impuestos y más problemas para el Estado que él mismo se lo crea. La propuesta de reforma a la energía eléctrica está en proceso de consultas en la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Infraestructura. Marcos Medina, Noticias 12.